¡Ja, ja, ja! Segundo bloque de Loquitos por el fútbol y se viene... Terrible final la anterior, ¿eh? Por penales se quedó Estrella del Sur con el campeonato y en este segundo bloque se viene la final entre Ferroviaritos Unidos que va a enfrentar con el tricolor categoría 2010. Acá está. Y también cuando termine el partido vamos a estar hablando con Pedrito Oliveira. Sí, la gente organizadora del torneo. Primer tiempo en marcha. Movió la gente del tricolor. Tricolor Ferroviaritos. Estamos... Estos son los más grandes, Ramos. Estos son los más grandes. Estos van a meter patadura. Sí, tienen novia, es verdad. ¡Qué lindo que están los mates! ¡Los mates! Mañana fresca. En la madre de ciudades. Estamos cerca de la costanera. Enfrente, más precisamente. Donde está Judiciales. Tricolor. Ahí fue sin querer, le pegó con el codo. Le va a pegar el trico. ¿Qué va en busca del primer gol del partido? Corta. Corta la gente de Ferroviaritos Unidos. Que no hace mucho que estuvimos con ellos, ¿eh? Así que... Qué lindo, qué lindo es ir y compartir con las escuelitas también. Ya vamos a estar con otras escuelitas más. Por supuesto. Se viene el trico, señores y señores. Pasa uno, pasa dos. Corta la defensa. Va al piso. Sigue. Meten. Corren. Pero lo más importante es que se divierten. Corta el número dos. Sale ante la atenta mirada de los padres. Allá quedó medio golpeado uno de los chicos. Allá lo están atendiendo. Sigue atacando y sigue buscando la gente del tricolor. Saliendo de contra. A ver si la gente... Dicen, aguanten que vamos a recuperarlo. Al gran jugador que tiene la gente de Ferroviarito. Sale Ferroviarito como la camiseta, por supuesto. De Central Córdoba. El tricolor como la de Unión Santiago. Los chicos del tricolor... Mirá el nueve, ¿eh? Buen jugador el nueve, ¿eh? Buen ritmo le mete el número nueve. El tricolor... Todos los chicos del tricolor pasan directamente de la escuelita de fútbol a las inferiores de Unión Santiago. Y eso está bueno. Está bueno que tengan ese proceso los chicos. No se va, dice el árbitro. Sí se va, dice el árbitro. Ante el juez de línea. Ahí están los muchachos. El cordobés y toda su banda. La banda de Rivero son los árbitros. De Omar Rivero. Que vino a ver y a observar cómo están dirigiendo sus pupilos. Sigue atacando por el sector. Derecho. La gente de Ferroviarito corta. Corta y trata de salir. Los muchachos del trico. Sigue atacando. Sale con un derechazo fuerte. Alto, lejos. Y se hacen muy parejos estos partidos. Son finales. Y las finales se hacen complicadas. Y más cuando dos equipos se conocen mucho de la Liga Lifi. Le va a pegar derechazo. A ver si llega al área. Corta con la cabeza. Coca-Cola están haciendo los chicos. Con la cabeza. ¿Te acordás cuántas veces hacías Coca-Cola vos con los chicos en el barrio Hernán Ramos? Y vos eras capo. Eres el capitán con esa cabeza, Hernán Ramos. Muy bien. Muy bien. Sí. Sí. Sale el número uno. Toma baja para el arquero. Ahí vemos que sigue atacando Ferroviarito que busca el centro. ¡No! Pasa. Se viene. Se viene. Dice no. Paren muchachos. Hay un tiro lateral antes. Se había ido la pelota, dice el cordobés. Y ahí está el lateral. Y se viene Ferroviarito por el sector izquierdo. Ataca la gente del barrio oeste. Contra la gente del barrio chino. ¿Quién ganará? ¿Quién se llevará la gloria? Ese viene el primero. Le pegó. Tapa al arquero. Tapa el número uno. Tapa el número uno. Tapa el número uno. Ay, ay, ay. Mano a mano. Ganó el golero. Ganó el arquero. Vestido de azul. Estuvo cerca, ¿eh? Cerca la gente de Ferroviaritos Unidos. Sigue atacando ahora el trico. Este nueve es peligroso, ¿eh? Buena portada tiene. ¡Apa! Linda jugada de pie a pie. Sigue atacando. Ay, se le fue ahora. No pudo controlar bien el esférico. La de cuero. La redonda. La número cinco. Pum, para arriba. Rechaza el número ocho. Pasando la mitad de cancha. Otro rechazo mal. Lo meten a correr a ver si llega. Corta. Muy bien. La tira lateral. La defensa. No, no la deja ir. La gente de Ferroviaritos dice que hay posición de adelanto. Y se viene el trico. La tira larga. La tiró a la playa. La tiró a la arena. Se acaba el primer tiempo. Se nos va, se nos va. Después vamos a ver si podemos hablar con Olivera. El encargado de este hermoso campeonato. Acá en judiciales. El trico que volvió a ser su campeonato. Después de mucho tiempo. Y eso es lindo. Pica la pelota. Ataca el trico. La tira. Pum, para arriba. Sigue buscando el trico. El primer gol del partido. Trata de quedarse con el título. De esta categoría. En este torneo del trico. En judiciales. Domingo a la mañana. Finales. Buscando. Los campeones. Acá campeones. Son todos, muchachos. Pero bueno, siempre hay un puesto. ¿Sí? Una vez salen primero. Otra vez el segundo. Otra vez el tercero. Último te puede tocar. Pero lo importante es venir y disfrutar. Pasarla bien con amigos. Y los rivales son de ocasión, chicos. Pica la pelota. Ahí está la embolsa. Y sale con pie derecho. Llegando. Buen derechazo a mitad de cancha. Ataca el número 9 por el sector derecho. A ver si la tira larga. Creo que tiene mucha potencia. Y te estoy diciendo que la tira larga manda al centro. Pasado, pasado, pasado. Cabeza. Le va a pegar. No, 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 no. Llegó, llegó justo la defensa de Ferroviarito. Sigue atacando el trico. Lo mete en un arco. Manda el centro. Quedó el rebote. Está el primero. Sí, 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 sí. Gol. Gol del trico. Gol del tricolor, señoras y señores. Ahí está. Mirá. Un... Ay, no fue bueno el rechazo, ¿eh? Lo dejó ahí picando. Nada que hacer para el número 1. Abajo. El remate. Y pone la diferencia en el marcador. El tricolor 1. Ferroviarito unido 0. Parretidazo estamos viendo. Acá en Loquitos por el fútbol. En la pantalla del canal 14 de TIC. Sigue atacando ahora Ferroviarito. Qué linda bandera que hay allá del Ferroviarito. Toca y toca. Busca el empate. Linda, pared. Linda, pared. Sale el libro. La rechaza por un costado. ¡Ve! Mate y mate. Y relato. Qué lindo que es. Venir a la mañana. Y disfrutar del fútbol infantil. Con derechazo. La domina y la controla. Y... La tira lateral. La gente de Ferroviarito que pierde 1 a 0. Pero lo va a buscar, ¿eh? Lo va a buscar. Señora, sí, señores. Uno que va a aguantar el resultado. El otro que lo va a... Ajá. Buscar por todos lados. Buscar el empate. Allá están la gente. Ya vamos a ir, ¿eh? Ya vamos a ir. Hay mesa con factura, todo. Ahí vamos a ir. Ya vamos a caer en el bar. Pero no el bar con B corta este, ¿eh? El bar de la gente del tricolor. Que también, por supuesto, tiene que, aparte, recaudar. Y recaudan siempre para los chicos. Y eso es lo más importante. Siempre viene bien recaudar para los viajes. Para la ropa. Para pagar a los árbitros. Y ataca a la gente de Ferroviarito. Corta el número 2. Buena altura. Sáquela, maestro. Sáquela. No la pierdan ahí, chicos. No la pierdan ahí. Se viene Ferroviarito. Lo corre, que te corre. Cortó muy bien la defensa, ¿eh? No, no. Vamos a rechazarla, chicos. Saque de meta. Ahora sí. Fuerte. Se viene el empate, señoras y señores. Un mal rechazo. A ver si llega, a ver si llega, a ver si llega. Cortó muy bien el 2, ¿eh? Cortó muy bien el defensor. Y trata de salir desde el fondo. Se le fue nomás. Protestan, protestan. El cordobés le dice. Vamos, juegue, juegue, juegue. Viene el pique. Se nos está yendo, se nos está yendo el parretido, señoras y señores. Lo está ganando el tricolor. Camiseta. Ah, blanca. Azul. Roja. Los colores tradicionales de Unión Santiago. Colores tradicionales del barrio chino, ahí, ¿eh? Barrio chino. Manda del centro. Se va por línea final. Se salva la gente del tricolor, que lo está aguantando al partido. Lo está ganando 1 a 0 a Ferroviarito. Corta, rechaza, se hace trabado el partido. Pum, para arriba, señoras y señores. Trata de aguantarlo. Tira en la profundidad. Claro, maestro. Y se viene el tricolor en busca del segundo gol del partido. Lo quiere definir el número 9. Es un tanque por el sector derecho. Paso 1, paso 2. Se viene el tanque, el tanque, el tanque, el tanque. Rechaza a la gente de Ferroviarito. Saca el lateral. Lo aguanta. Le va a pegar. Aguanta muy bien. Tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina para la gente del tricolor. Viene el centro. Picó la pelota. Y sale el agente de Ferroviarito. Corta. No, la tira. Muy bien. Y sigue atacando Ferroviarito. Ahora sí. Ahora sí viene un buen rechazo. Sacando la pelota hacia el campo que defiende Ferroviarios. Ferroviarios. Y tricolores. Señoras y señores, se está por acabar el partido. Pasa la mitad de cancha la gente de Ferroviarito. La deja correr. A ver, a ver. Si la recupera Ferroviarito en busca del empate. Que lo lleve a los penales, señoras y señores. Por ahora, el título queda para la gente del barrio chino. Contento debe estar allá, me acuerdo. Chata Vergara y toda su gente. Fanático de los tricolores. Adrián Jiménez también es del tricolor. Qué grande. Se viene de la mano de José Oliveira. Por favor, José. No me lleves el auto. No me hagas más boletas. No me hagas más multi. Se acaba, señoras y señores. Se acaba y sale campeón en el tricolor. Campeón en el tricolor. Festejan, saludan a sus rivales. Vamos a hacer una hermosa nota. Volvimos a los torneos. Sí. Después de dos años y medio que estamos ahí parados prácticamente. No, muy bueno, muy bueno el torneo. Gracias a Dios. 17 escuelitas de la Leaf y algunas de la banda y de aquí de la capital. Hemos jugado. Gracias a Dios. Todo bien. Va bien todo. Esperemos termina bien. Escúchame, Olivera. Cuando ve a los chicos, bueno, festejar, creo que es algo lindo. Y creo que esto del fútbol infantil, lo más lindo que hay es esto. El respeto, que se maneje con estas cosas tan lindas que es el entrenador, jugador y padres. Sí, seguro, seguro. Más que nada, los chicos vienen de los contrarios. Te saludan los otros, los rivales. Todo eso es algo importante que nosotros le inculcamos en nuestra liga, que es la Leafy. Más que nada, se gana y se pierde el fútbol, es así. Sí, pero más que nada queda la unión de ellos, que después juegan entre ellos, son amigos. Eso es lo importante. Te quiero preguntar por los árbitros, porque son parte también de esto. Y esto está bueno, que haya un respeto también hacia el árbitro. Porque por ahí se puede equivocar a favor, otra vez en contra, otra vez de un ser humano también. Bueno, generalmente el fútbol está, porque vos mantienes un respeto y la disciplina. Entonces, ¿qué es lo primero que es juzgado? El tema del árbitro, ¿entiendes? Como todas las cosas. Vos, si sos policía, lo primero que te juzgan la policía. Si sos inspector de tránsito, como yo. Bueno, bueno, me llevé el auto nomás. Pero los padres, un respeto, lo vi muy bien al torneo. Bien organizado, lo vi de una manera muy bien. Y creo que no hubo grandes incidentes como se viene ocasionando en el fútbol infantil. Y eso está bueno, empezar a traer un poquito de calma, porque están todos con el tema del fútbol infantil, y yo creo que no todo. En un caso, en mil, ¿me entendés? Y bueno, estuvo pasando ahora. Siempre va a pasar, algo va a pasar, siempre. Por algunas cosas va a pasar. Y bueno, eso es para mejorar. Nos tenemos que mejorar y nos tenemos que unir y decir las cosas como son, ¿entiendes? Porque hay veces, por ejemplo, todos tenemos el suelo en la vida, todos tenemos. Yo tengo más de 25 años aquí en el fútbol infantil. Dirijo Unión Santiago, dirigido Central Argentino, Comercio. ¿Entiendes? Pasado por varias instituciones. Pero por eso te digo, lo importante es eso, que vos vas dejando. Que vos vas dejando buenos chicos, buenos siembres. Vas sembrando muchas cosas buenas, ¿entiendes? Y el fútbol infantil es eso. Que ellos se diviertan. Claro, eso es lo más lindo que hay. Pero bueno, Olivera. Es así, porque uno, por ahí, cuando hablan mal del fútbol infantil, te da bronca, ¿me entiendes? Porque yo creo que vos me decías, hace 25 años que están en esto. Y hay personas de 25, 26 años que vienen y te saludan y se recuerdan a ese primer profe que tuvo, ¿me entiendes? Entonces, tan mal uno no hace las cosas. No, no, no. Por eso te digo, en todos lados va a haber problemas, siempre. Lo he visto por un padre, por ahí, algunos. Bueno, antes nosotros en la confraternidad, cuando recién empezábamos, también había escuelitas que los sancionábamos, porque los padres eran atrevidos, se los sancionó por cuatro o cinco fechas, no se los dejaba entrar, había una multa y así. No tan solo en la confraternidad, en el IFI también. A vos te encantó, vos eres el que hacías las multas, ¿no? No, no. Escucha, ¿qué significa esto para vos, el fútbol infantil? ¿Qué significa? La pasión. Sí, una pasión que te gusta trabajar con los chicos. Sí, sí, sí. ¿Vos has visto que yo soy muy, a mí me gusta? Te veo ahí al lado, sí. Yo me meto mucho adentro del chico, ¿viste? Por ahí, capaz, y le digo, y bueno, después le voy a lo... Pero ellos ya te conocen y los padres también, porque uno... Hace al alumno mío. Claro, el padre fue a lo... Y dice, nada, déjalo, Olivera, que grita nomás por gritar, ya lo conoce. Pero bueno, Olivera, en serio, felicitarte porque siempre está predispuesto con nosotros y siempre trabajando con los chicos y a nosotros nos encanta eso, que laburen con los chicos y que lo formen a los chicos, que sean buenas personas, más que nada. Sí, más que nada eso, aquí nosotros, lo que somos, yo estoy en el club también, en Unión, y lo mismo, estamos lo mismo, el respeto más que nada de todos, de todos los chicos, los entrenadores. Y ustedes, muy agradecidos, porque siempre nos dan un espacio y... Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Estas son las cosas más lindas que hay. No va a ser lo último. Escuchen, ¿se porta bien, Olivera? Sí. Grita un poco, ¿no? Sí, sí. Es costumbre eso, ¿eh? Ah, es costumbre eso. Pero ustedes lo hacen renegar. Sí, depende, sí. A veces sí, lo hacen renegar. Mirá, mirá todas las canas. ¿Qué dice vos, Juan? ¿Lo hace renegar? ¿Vos te crees que por qué tiene canas? Por su culpa de ustedes, que lo hacen renegar. ¿Gamesito qué dice? ¿A ver, Gamesito? ¿A dónde está? A ver, ¿quién es? Es uno de los más viejitos. A ver, vení, 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 vení. Vení acá. Mirá esto y se tiñe el pelo. No, no. Vos también te lo tení uno. Escuchá, ¿qué te hiciste en el cabezo? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo es su nombre? Alexis. ¿Cuánto hace que está en la escuelita, Alexis? Desde chiquito. Aparte, hincha de Colón, de Unión Santiago, ¿usted? Aparte de Colón, no, 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 no. ¿Ustedes de Unión Santiago, de la escuelita Tricolor o no? Sí. Claro, eso es importante. ¿Y en el colegio cómo andan? ¿Cómo empezó el colegio? Bien. Bueno, mañana tienen que ir contentos al colegio porque salieron campeones. Sí. Él viene de una distancia medio... ¿De dónde somos? De Clodomina. Ah, de Clodomina. Muy bien. Escuchá... ¿Eso se llama a tu lugar, decíles? Bajo Grande. ¿Bajo? Grande. Bajo Grande, muy bien. Ahí hacen buenas tortillas, ¿no? Bueno, ahí podés portarte con nosotros, ¿eh? Che, escuchen, chicos. Escuchen. Vamos a decir loquitos por el fútbol todos juntos y después nos vamos con un dale campeón. ¿Sí? ¿A la cuenta de tres? A la una, a las dos y a las tres. ¡Lóquita por el fútbol! ¿Y qué más? ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón!